Estamos con la Asociación de Productores de Cazabe, de Monción, Santiago Rodríguez, que reúne a la gente de Palmarejo, de Sabaneta también, los Salmácigos y Monción. O sea que es una asociación que reúne a todos los productores de Cazabe de la provincia de Santiago Rodríguez, una asociación bien fuerte. Estamos trabajando con ellos en el proceso de lo que es el registro sanitario para que sus productos tengan la garantía del Ministerio de Salud y puedan tener más consumidores, nuevos mercados y sus fábricas o sus empresas progresen, avancen, prosperen y los productores hagan más dinero, generen más empleos y la economía crezca en nuestra provincia de Santiago Rodríguez. Yo estoy muy agradecido de todos los productores de Cazabe, de esta provincia, de esta demarcación, por las atenciones y por la receptividad que han mostrado ante los planteamientos nuestros. Así que cuenten siempre con nuestro apoyo, con nuestra solidaridad, con nuestro acompañamiento, porque el objetivo nuestro es de que sus empresas crezcan, generen empleos y ustedes ganen mucha plata, mucho dinero y se hagan ricos con el Cazabe, que es un producto bueno y sabroso, que es lo mejor que se ha inventado. En nombre de los productores de Cazabe y sobre todo de la asociación de productores de la provincia, le da una gracia a las autoridades de salud pública por venir a orientarnos a nosotros, a cada uno de nuestras fábricas, a cada productor, sobre el desarrollo de la producción del Cazabe, de la calidad, de la higiene, porque el registro sanitario completa lo que es la higiene y la calidad. Y le agradecamos esa buena voluntad del doctor Segura, que estaba tan interesado de venir a dar nuestro apoyo. Y nosotros estábamos en más necesidad que el propio doctor y Domingo, que ellos, porque nosotros somos los que estamos afectados. Nosotros queremos seguir vendiendo en los supermercados, vender internacionalmente. Entonces, sin registro sanitario, señores, el país no va a consumir alimento. Ya nos lo han dicho, y ahora con el apoyo de salud pública de las autoridades de la provincia de Santiago Rodríguez, que es la principal base para nosotros continuar el proceso de obtener el registro sanitario, obtendríamos realmente nuestro registro sanitario. Entonces, agradecamos infinitamente este apoyo, esta charla que nos dio el doctor esta tarde, y vamos a trabajar de mano, avancemos. Muchas gracias y buenas tardes.